Sin fines de lucro a partidista y con libertad de credo, el club de amigos pertenecientes a Rotary International se reúnen a sesionar cada jueves por la noche, donde los profesionistas de diversos rubros organizan acciones altruistas en beneficio de las comunidades más arraigadas de la sociedad. Es una red de personas que se dedican a causas sociales, promovemos causas sociales y beneficio a la comunidad, tenemos programas de salud, de ayuda a grupos vulnerables, también tenemos un programa nutricional en base a la utilización del amaranto, que se obtuvo resultados muy positivos en años anteriores y entonces estamos continuando con ese programa. Fuimos a San Isidro Huayapan, con la que vamos a continuar, San Cristóbal a Honduras, aquí en Miahuatlán, entrando por Juchatengo, y San Marcial o Soletepec, que es una población muy marginada en Miahuatlán. Dichos clubes rotarios tienen presencia en más de 200 países, quienes por medio de proyectos buscan apoyar a erradicar la marginación y pobreza. Además, cada año impulsan un programa de intercambio de becarios, quienes fungen como embajadores culturales en el extranjero. En tanto, los miembros han sido invitados por algún rotario para fomentar el compañerismo. Esa es una de las características del rotario, que somos de distintas especialidades, precisamente por eso, para complementar la atención que podemos dar a los grupos necesitados. En nuestro club, tenemos un registro de 1928 que se inscribió en Rotary Internacional, que se ha invitado por un rotario que ya está inscrito. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzl Beltrán.